Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Después del vídeo reacción a la entrevista de Víctor Palacios, así que Rodríguez, creo que hay algunas cosas que quiero reflexionar, ¿no? Que quizás se me quedaron en el tintero, ¿no? Porque ya el vídeo se alargaba mucho por la entrevista y por todos los comentarios y que ayer pues no pude hacer tan tranquilamente. Hoy debería de reflexionar sobre algunos temas que quiero comentar con vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que me han dejado preocupado, ¿no? De cómo funciona el periodismo hoy en día y encima cómo esta gente quiere además imponer la razón, ¿no? ¿Por qué digo esto, no? Por ejemplo, el tema de la audiencia, ¿no? El tema de la audiencia ayer me hizo mucha gracia, ¿no? Cómo Sique Rodríguez al final se pone una medalla, ¿no? Por el tema de ahora el programa de Ser Cataluña tiene más audiencia, ¿no? Y esto es como que le da la razón. Es un poco, ¿no? Como en clave blaugrana, ¿no? Ahora tengo más audiencia, entonces tengo la razón. Ayer lo comentamos, ¿no? Tienes más audiencia que antes no tenías porque ha venido gente a ver cómo echas mierda al Barça. Y eso es realmente bastante patético, ¿no? Pero no quiero volver otra vez a redundar en ese tema porque ya lo comenté ayer, sino en el tema de al final lo que me importa es tener más audiencia, ganar más dinero en definitiva, ¿no? Y que me siga más gente a pesar de que haya echado mierda contra el Barça, que es mi club del que soy socio, ¿no? Eso es secundario, ¿no? Eso es secundario, ¿no? Lo importante es tener más audiencia. Un poco, pues, en plan de estos programas, ¿no? Como incluso el chiringuito, ¿no? Que luego se siente muy ofendido, Pedrerol, cuando le dicen que es periodismo basura, ¿no? Tengo mucha audiencia, es envidia, ¿no? No, no. Vamos a ver, ¿se puede tener mucha audiencia haciendo basura? Y haciendo programas basura, por supuesto, por supuesto, pero entiende que haya gente que te lo pueda criticar, que a ti te da igual, me parece fenomenal, ¿no? O sea, el tema de las audiencias, no solamente en clave blaugrana, sino también edi92, bueno, pues ya saben cómo funciona. Yo también sé que me da más audiencia en mi canal y también sé que si mañana empezara a echar mierda contra el Barça o a vanagloriar al Real de Madrid, pues seguramente tendrían mucha audiencia de madridistas que vendrían a mi canal, pero no es ese mi interés. Me explico, yo quiero hacer un canal en el que no me prime, que no quiere decir que no quiera ganar dinero, sino que no me prime eso sobre lo que yo quiero hacer. Me explico, o sea, porque al final si no eres un vendido igualmente, tú te puedes vender porque haya un jefe detrás, ¿no? Que te diga lo que tienes que hacer o te puedes vender de forma a ti mismo, ¿no? Porque digas, yo quiero hablar de lo bueno que es el Barça y de lo bueno que es Laporta, pero como me da más audiencia echar mierda contra él, pues voy a hacer eso, ¿no? Porque así gano más dinerito y me puedo comprar más cosas o puedo vivir mejor. Bueno, vale, perfecto. Alguien podrá decir, es muy loable, es muy tal. Bueno, vamos a ver, es respetable hasta cierto punto, porque luego no vengas enarbolando la bandera de, yo soy un gran periodista, yo soy un gran profesional, y yo soy muy objetivo, y yo me he obligado a hacer esto porque si no, no sería periodista. No, no, tú te has obligado a hacer esto porque te ha venido bien. Posiblemente en otras circunstancias, si no te hubiera venido bien, no lo habrías hecho, ¿no? Y ahora lo explicaremos, ¿no? Aparte que a esto le sumo este tema que me preocupa todavía más, que también pasa en Clave Blaugrana, ¿no? Y ahora ya tiene carnaza para hacer vídeo, ¿no? Que es, porque si no, no sabe vivir de otra cosa, lógicamente, que es no querer reconocer la realidad, ser arrogante e insultar, ¿no? Ayer, ya sabéis, que sí que Rodríguez a mí de una manera que me sorprendió bastante, ¿no? Se le veía bastante tenso, bastante nervioso, ¿no? Porque claro, quería imponer su verdad, y a esta gente quiere imponer su verdad, y no soporta que las ratas, como dijo ayer sí que, pues le lleven la contraria, ¿no? Él ahora, claro, el ruido, ¿no? El ruido de la gente de YouTube, de Twitch, de las redes sociales, eso es ruido, ¿no? Claro, la gente que va ahora a tu canal a escucharte cómo insultas al Barça, o cómo te metes con el Barça, o cómo sacas basura del Barça sin haberla siquiera, bueno, pues investigado, esa no, eso no es ruido, eso es gente muy loable y gente muy digna, ¿no? Claro, la gente que comenta en las redes sociales o en YouTube son ratas, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Aparte de llamar gilipollas, imbéciles, a gente que podía tener el error de no saber toda la trayectoria de Siquel Rodríguez, y no digo que no tenga parte de razón en eso, pero de ahí a insultar, es que me recuerda, ¿no? Al Clave Blaugrana y al Quillo Barrios y a toda esta gente que cuando no le da la razón, como a los tontos, o cuando le llevas la contraria, pues cero argumentos y muchos insultos, ¿no? Que ese es el nivel de esta gente, y ayer me sorprendió porque de Siquel Rodríguez, sinceramente, no me lo esperaba, ¿no? Pero es también, otra vez, arrogancia, es que yo soy profesional, es que yo soy periodista, es que claro, como le dijo a Vítor Palacios, ¿qué? ¿Quieres hablar de esto, verdad? De Negreira, no, no, te ha invitado para hablar del tiempo, te ha invitado para hablar del tiempo y para que nos digas si te gusta el fichaje de Gundogan, no te jode, o sea, es que me explico, o sea, querías hablar de lo de Negreira, ¿verdad? Pues lo diré, Negreira lo ha dicho porque soy periodista y porque estaba y le dice, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Claro que sí, claro que sí, seguro, seguro que si fueras, y además luego excusarse en el tema de, es que yo solo trato los temas del Barça, que a mí eso me hace mucha gracia porque es una demagogia brutal, ¿no? Ayer ya lo comenté, pero hoy quiero, este vídeo es un poco para explayarme más en estas explicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, el Barça no está ligado al Madrid, el Barça y el Madrid van de la mano, son vasos comunicantes, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es una falacia absoluta decir que yo es que solo hablo del Barça, o yo solo hablo del Madrid, ¿no? Porque vuelvo a repetir, a mí mucha gente me lo comenta, bueno, mucha gente, algunos madridistas que vienen al canal me lo comentan, ¡No hables del Madrid! ¡No hables del Madrid! ¡Hables del Barça! Perdona, no hablaré del Madrid cuando el Madrid no sea el rival del Barça, cuando lo sea el Alcoyano, o el Albacete, o el Sevilla, o el Atlético de Madrid, hablaré del Sevilla, del Atlético de Madrid, del Albacete o del Alcoyano. Mientras lo sea el Real Madrid, y muchas de las cosas que hace el Real Madrid, a nivel de chanchullos, a nivel de chanchullos en instituciones y en palancazos, el mayor palancas que hay en España, que es el Real Madrid, pues en cuanto eso afecte también a los éxitos que pueda tener mi equipo, por supuesto que voy a hablar de ello, evidentemente, evidentemente. Y si mañana hace un chanchullo el Atlético de Madrid, para conseguir 200 millones o 400 millones de un palancazo del Ayuntamiento de Madrid, o de vender sus terrenos de forma, o sea, que se recalifiquen sus terrenos de forma fraudulenta, y eso ocasiona que pueda fichar, yo que sé, a Haaland y gane la Liga al Barça, lo comentaré también. Pero es que, de momento, de momento, esto solo pasa con el Real Madrid, ¿no? Entonces, por eso lo comento. Esa falacia de Sique Rodríguez de... Es que yo solo hablo, que es una excusa que trajo ya de casa prendida, como si no estuviera relacionado todo lo que pasa en el Madrid con el Barça, es absolutamente vomitivo, porque, vuelvo a repetir, ayer lo comentaba mucha gente en los comentarios de forma completamente acertada. ¿Acaso no hablan en la caverna, que son del Madrid, y que solo tratan temas del Madrid y no hablan del Barça, o no echan mierda contra el Barça? ¿O es que alguien, Sique Rodríguez, que eso me hubiera gustado preguntártelo, si hubiera tenido la oportunidad? ¿O es que no te dejan hablar del Madrid? Igual es eso, ¿no? Igual es que no te dejan hablar del Madrid, porque, vuelvo a recordar, que trabajas para Ser Cataluña, que pertenece a la central Ser en Madrid. Donde, además, está Manu Carreño, con el que has colaborado, con el que colaboras, y mucho más desde que sacaste el tema de Negreira, porque eso también hay que decirlo, que Sique Rodríguez, aunque ya hacía cositas, de repente ha tenido mucha más importancia en Madrid, habitual con Manu Carreño, gran barcelonista, reconocido por todos, su culerismo de Manu Carreño, entenderme la ironía, y de repente tiene más importancia en Madrid. Porque, vuelvo a repetir, yo hay muchos periodistas catalanes que viven muy a gusto, y conozco varios, ya os lo he dicho, por mi pasado de periodista en Barcelona, conozco algunos, y, bueno, pues, algunos viven muy a gusto en Barcelona, sacando sus noticias del Barça, y viviendo en Barcelona, y sin tener más repercusión, y otros no, otros quieren ser más famosos, quieren tener más audiencia, quieren subir, porque en este país, subir de periodista de local a nacional es un éxito, también en otros países, se ve mucho en las películas de Estados Unidos, de, soy un periodista, doy el tiempo a nivel local, y ahora lo doy a nivel nacional, o doy las noticias, ese tipo de cosas, también pasa en España, y este tipo de periodistas, pues, aparecer ahora con Manu Carreño en Madrid, aparecer en debates, aparecer en el larguero, pues, les hace ilusión, y aparte, también les hace este otro tipo de ilusión, que se llama económica, entonces, ¿en eso ha ganado? Por supuesto que sí, claro que sí, no pasa nada tampoco por reconocerlo, pero claro, tenemos muchísima objetividad, para hablar del Barça, pero no para reconocer nuestros propios temas, ¿no? Que, y vuelvo a repetir, una excusa absolutamente increíble, porque además, asegurar que él habla por sus actos, y no por los de los demás, es negar la realidad de, sinceramente, ¿tú crees, Sique Rodríguez, que si trabajaras algún día, si imagínate que algún día, te llaman de Madrid, porque eres tan gran periodista, que te dice, oye, ven a dar aquí la información del Real Madrid, que nos gusta muchísimo como das, y entonces pasas a dar la información del Real Madrid, que vuelvo a repetir, que esto es una falacia, porque un periodista puede dar, en teoría, si no tiene un jefe, que esté aquí detrás, diciéndote lo que tienes que hacer, que es posiblemente lo que ha pasado, pues puedes hablar de lo que quieras, pero no, tú hablas solo del Barça, ¿vale? Imagínate que mañana te contratan para hablar del Real Madrid, ¿tú crees, Sique Rodríguez, que al lado de Manu Carreño, que no cuenta nada, que no cuenta nada, ni de lo de Villarejo, ni cuenta nada de lo de las torres, ni cuenta nada de lo del tema de los parkings, ni cuenta nada de lo del tema de Telegraf, ni cuenta nada de nada, ¿tú crees que podría sacar esta información del Real Madrid, si se diera? ¿Crees que podrías hablar de los parkings? ¿Crees que podrías hablar de Telegraf? Porque, oye, qué bien te vino la excusa de, ay, me ha pillado de vacaciones, no, no, pero, no, no, yo no hablo como periodista de Barcelona, sino periodista que mañana te llaman, por lo bueno que eres, a Madrid, para trabajar en Madrid, en Ser Madrid, ¿no? Al lado de Manu Carreño, codo con codo, ¿tú crees que realmente, o ya hay la objetividad el día de mañana, cuando ya sabes que estás en la caverna, que ya lo estás, lógicamente, aunque estás en Barcelona, pero estás en un medio cavernario, ¿podrías hablar de lo que quisieras? Contéstame esa pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que me hubiera gustado a mí hacer, en una entrevista a Sique Rodríguez, ¿no? Porque aparte, luego otra vez, también la excusa de, no, es que yo he dado una información que es correcta, y lo que interpreten otros medios, no es mi problema, eso es otra falacia, brutal, ¿no? Brutal, ¿no? Y ayer me habéis puesto algunos ejemplos, bastante acertados, ¿no? Yo voy a poner uno que casi siempre pongo, El ejemplo del banco y de la porta, que va a robar el banco, ¿no? Yo digo eso, y luego que demuestre él que lo ha robado, ¿no? Pero para el caso de Sique Rodríguez, hay un ejemplo mejor, ¿no? Tú imagínate que yo mañana, bueno, pues roban un banco en Barcelona, y yo veo a 10 minutos antes a Sique Rodríguez con un pasamontañas en la mano, pasando al lado del banco, y le hice una foto, ¿no? Entonces yo le hago esa foto, y yo publico una información en mi canal que digo, Sique Rodríguez, 10 minutos antes de que robaran el banco, estaba justo en la puerta con un pasamontañas, ¿no? ¿Qué creéis que la gente va a pensar? Hostia, Sique Rodríguez ha robado el banco, llevaba el pasamontañas para robarlo, pero la realidad, es una información real, ¿no? Sique Rodríguez estaba 10 minutos antes en frente del banco con un pasamontañas, ¿hay algo de mentira en eso? No. ¿Hay algo de mentira en lo que dijo Sique Rodríguez de Negrera? No. No, no hay mentira. El problema es cómo interpreta la gente esa información, que tú bien lo sabes. ¿Cómo interpretará la gente la información del banco con el pasamontañas? Hostia, Sique Rodríguez ha sido el que ha robado el banco, estaba con un pasamontañas, es una foto real, 10 minutos antes. ¿Cuál es la realidad de esa situación? Sique Rodríguez coincidía que pasaba por ahí, 10 minutos antes, con un pasamontañas que había ido a comprar al Decathlon, por ejemplo, y no quiero hacer publicidad, porque no paga nadie, pero bueno, imagínate, al Decathlon había ido a comprar un pasamontañas, porque el fin de semana se iba a ir al Pirineo catalán a esquiar o a dar un paseo y hacía frío, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? El problema es lo que ha pasado con el cómo ha dado la información de Negrera, ¿no? Al tú decir eso, y ayer lo... Bueno, ayer, ayer hice yo el vídeo, pero hace unos días por la entrevista, ahí le dejó muy bien retratado Miguel Ángel, vuelvo a repetir, tú has dado una información sin explicar todo lo que podía ocurrir y sin investigar más para haber dicho, oye, ha pasado esto con Negrera, pero es un tema de administración desleal y no dejar ahí la información, que sí que es cierta, el Barça ha hecho unos pagos a una empresa de Enrique Negrera, perfecto, perfecto, sí que ha estado al lado del banco con un pasamontañas, perfecto, es verdad, pero la realidad, ¿cuál es? Que no había nada de temas arbitrales, que ni siquiera lo que ayer, que a mí me parece gravísimo ayer cuando insinúa Sique Rodríguez, que es echar más leña al fuego, no sé si hoy le darán premio en Madrid por eso, decir, bueno, yo sí creo que quería influir en los árbitros, quería vender esa película que han dicho los cavernarios, cuando ya han visto que de árbitros no había nada, bueno, el Barça quería influir, el Barça quería que no le perjudicaran los árbitros, como tampoco la Fiscalía está trabajando en esa tesitura ahora mismo, es bastante curioso, entonces hago yo mis propias opiniones, porque quiero tener la razón de lo que yo he dicho, entonces, como no la tengo, como ya sabes que de árbitros no hay nada, porque al final, al principio, mejor dicho, yo estoy seguro de que Sique Rodríguez sí que pensaba que había algo de árbitros, y que se iba a apuntar un tanto de la hostia, que aunque perjudicara al Barça, oye, a mí me venía muy bien, a nivel profesional, y luego no hay nada, y luego muchos se han quedado retratados, como en la caverna, que ya no habla, ya no hace especiales de Negreira, ya no hace especiales de nada, ¿por qué? porque no hay nada, porque si creéis que si lo siguiera habiendo, no habría más especiales de Negreira, los habría cada semana, ¿me explico? no los hay, porque ya se han dado cuenta de que no hay nadie, que la Fiscalía va en otro camino, ¿no? Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Dar la información de una manera en la que sabes cómo lo van a interpretar la gente, no solamente los demás periodistas, sino la opinión pública, y tú aún así sacarlo, sin haberlo investigado, porque vuelvo a repetir, decir además otra falacia que es, oye, yo esta información, porque si dijeras, oye, mira, yo esta información la saqué yo, la investigué yo, la descubrí yo, no, no, que te la han filtrado, que te la han pasado, que te la han pasado, que es de sobra conocido en Barcelona, que esa información llevaba semanas circulando por Barcelona, por redacciones, y que muchos periodistas habían dicho que no, o muchos medios habían dicho que no, porque ya sabían que era basura, ya sabían que era basura, que no había nada de árbitros, y que se investigaba solamente al Barça por un tema de unas facturas, y de una posible administración desleal, y de unas facturas que estaban mal declaradas en Hacienda, pero que no tienen nada que ver con compra de árbitros, o con influir a árbitros, y tú aún así la sacaste, claro, ¿qué pasa? ¿cómo te llamaba ayer mucha gente en mi canal? Y no quiero insultar, así que Rodríguez, creo que es una expresión, que es una expresión hecha en España, la de tonto útil, que ya vuelvo a repetir, yo no creo que sí que sea tonto, yo creo que quiere hacer pensar a los demás que somos tontos nosotros, y que él es muy listo, pero al final, ¿qué han hecho con él? Utilizarle como el tonto útil de, mira, este de ser Cataluña, como pertenece a la caverna de Madrid, pues lo va a sacar, lo va a sacar, que además, oye, supuestamente, le vamos a ofrecer, a aparecer más en Madrid, a aparecer más acá, y pumba, venga, para adelante, ¿eh? Al final, el que dijo que sí, porque, ¿por qué otros dijeron que no? ¿Qué los otros que dijeron que no en Barcelona, eran malos periodistas, no eran objetivos, o simplemente vieron claramente, claramente, y no estoy haciendo la canción de Shakira, vieron claramente como era una noticia para emmarronar al Barça, para desestabilizar al Barça, porque estaba volviendo otra vez a ganar, y a salir adelante, y para intentar torpedearlo, eso es lo que vio mucha gente, sí que, eso es lo que vio mucha gente, y hasta que encontraron a un tonto útil, ¿eh? Vuelvo a repetir, expresión hecha, no insulto, que aceptó sacar esta información, y los medios de la caverna, rápidamente, pues la multiplicaron por mil, ¿no? Y encima de a ti te molesta que las ratas del chat de Víctor Palacios, ¿no? Pues te critiquen, o te digan lo que piensan de ti, pues a pechuga, chico, a pechuga, es muy fácil esto, ¿no? Es muy fácil, cada uno tiene que ser dueño de sus actos, ¿no? Tiene que ser dueño de sus actos, y a pechugar con ellos, ¿no? Tú sabías lo que había, y tú sabías lo que iba a pasar, y además lo reconoce ayer, ¿no? No, le dije a mi familia que a partir de ahora me tenía que exiliar y tal, no, no, pero si no es por hablar mal del Barça, es por haber utilizado una información que la caverna quería que tú sacaras, la caverna o los poderes fácticos de Madrid querían que tú sacaras para echar mierda y para destabilizar al Barça, y había que buscar a alguien, ¿eh? De Barcelona, pero claro, de Barcelona no fue Cataluña Radio, no fue React 1, ¿ah? No les había llegado la información, claro, 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 solo te había llegado a ti, o es que fuiste tú el único que aceptó sacar esa mierda del Barça, que sabíais que no había nada, ¿eh? Nada de árbitros, pero vamos a dejarlo caer, vamos a dejarlo caer, que así montamos la bomba, ¿no? Porque claro, si decimos en el primer momento que, oye, solo es administración desleal, y solo es un tema de facturas, ¿eh? Que encima ni siquiera puede afectar a Laporta, no vende nada, ¿no? ¿A que no vende? Claro, claro. En fin, y yo también eso, no sé si ya lo he dicho, porque ya llevo un rato hablando, pero yo lo hubiera preguntado también, ¿fuiste tú o fue algún jefe tuyo de la SER quien tomó la decisión de sacar esta noticia? A mí esa pregunta me gustaría que la contestara, aunque no dijera la verdad, ¿no? ¿Fuiste tú quien tomó la decisión de sacar el tema de la Galera o alguien de la SER te dijo, oye, saca esto que nos viene bien y que te va a venir muy bien, y que, oye, ya veremos luego, tú vendes el rollo de que eres un gran periodista y muy objetivo, y ya saldremos del tema como sea, Que te va a venir muy bien, ¿no? Eso es lo que me gustaría a mí, eh, saber, ¿no? Saber, tengo esa curiosidad, ¿no? En fin, porque, vuelvo a repetir, o sea, yo, hablar de la ética periodística, de que si no, eh, como, a esa demagogia ayer, decir, es que si no, tendría que haber dejado el periodismo, y no sé qué, no sé cuánto, cuando tú sabes que si mañana trabajas para ser Madrid, no vas a poder sacar absolutamente nada del Real Madrid, ¿qué pasa? Que ya no eres un gran periodista, ya no tienes ética, o, eh, como eres un periodista de la caverna, trabajando para el Barça, o en Barcelona, eh, es muy fácil sacar toda la basura del club, porque tu medio te aplaude, tu medio te aplaude, y no te despide, si hicieras lo mismo con el Madrid, Esa es la realidad. Vamos a decir las cosas claras, ya que tanto nos gusta hablar claramente, ¿verdad? Porque se nos llena la boca de eso, pero luego contamos solo la versión que nos apetece, ¿no? En fin, eh, esto es un poco lo que quería reflexionar, me había quedado con ganas de sacar un poco más este tema, ¿no? Porque me indigna, me indigna, ¿no? Me indigna como encima esta gente cuando la destapas, ¿no? Como el clave de la grana y como otros, eh, pues encima se, se rebotan, se enfadan, te insultan, eh, reaccionan de forma irada, claro, te han pillado, te han pillado con el carrito de los helados, porque si tú no hicieras nada que supieras que no está bien, ¿eh? No tendrías ningún problema, a mí me pueden criticar por meterme con el Madrid, no tengo ningún problema, a mí me pueden criticar por cualquier cosa que yo haga en mi canal, no tengo ningún problema, porque las hago porque las pienso así, no tengo ningún problema, no me voy a poner de forma irada, como se pone en clave blaugrana, cuando le destapas que su canal, eh, menos del Barcelona es de cualquier cosa, y que solo está dedicado a madridistas, no, 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 no es lo mismo, igual que Sique Rodríguez, si tú realmente estuvieras seguro de lo que has hecho, no te pondrías como te pusiste ayer, o hace dos días, perdón, con Vítor Palacios, para nada, dirías, yo he hecho lo que tengo que hacer y ya estoy muy tranquilo, y no te importaría nada ni las ratas, y te importaría nada, eh, el ruido de los canales estos, de ahora que hay tanto, tanta información, y solo hay que decir información, no es al revés, perdona que te diga, mira, eh, perdona que te diga, precisamente ahora, eh, la gente que más desinforma, eh, porque está manipulada, y vendida en un 90%, por no decir un 100%, sois los periodistas, sois los periodistas que trabajáis, y yo a mí me da pena decirlo, porque ya sabéis que yo soy también periodista, aunque no trabajé en ningún medio, lo trabajé en su momento, eh, es, me da mucha pena hablar así de mi profesión, pero es la realidad, lo tenemos constatado, y lo tenemos hasta demostrado, con los audios de Florentino Pérez, ya no es una suposición, es una realidad constatada, ¿no? Que sabemos todos, e incluso tú lo has reconocido, con, eh, con Víctor Palacios y con Miguel Ángel, ¿no? Es que allí, los medios de comunicación están dominados por Florentino Pérez, pero si es que tú también, porque tú perteneces a un medio que está dominado por Florentino Pérez, como es la SER, ¿eh? No nos quieras vender la película de Por estar en Cataluña, ¿eh? Que eso es lo que quería la caverna, ¿no? Y en lo que cayeron muchos madridistas que venían al canal, a un medio de Cataluña, no, 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 pero ¿qué me contáis? ¿Pero a quién queréis engañar? Que no nos chupamos el dedo ya aquí. Es un medio de la caverna, ser Cataluña es un medio de la caverna, y esa es la realidad. Con lo cual, pues a cada uno que apechuque con lo que tiene, y si te picas, como decían cuando yo era pequeño, si te picas, ajos comes, ¿eh? Si te picas, ajos comes. Los que no comemos ajos, no nos picamos, porque nos llegan las cosas que hacemos en nuestro canal, porque las hacemos porque queremos hacerlas así. Y vosotros lo hacéis de forma interesada para conseguir otro objetivo, y no pasa nada, no pasa nada. Yo ya, yo ya, muchas veces lo digo, yo no me meto con el de 92, ¿eh? Porque nunca ha ido por ahí diciendo, ¿qué decís? ¿Estáis locos? No sé qué, insultando, no, no, él sabe muy bien lo que hace, y ya está, y punto. ¿Eh? Se le puede criticar porque, lógico, o se puede decir, no es un buen barcelonista, o yo no quiero seguir un canal culé así, perfecto. Pero, nunca se ha metido en, 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 bueno, pues en, en entrar en estas disputas de, no, yo es que soy muy objetivo, yo soy muy objetivo, pero solo hablo mal del Barça, ¿no? Que es lo que hace el Guijarro, y lo que, y lo que hace, y lo que hacen algunos periodistas. No, yo soy muy objetivo, para hablar mal del Barça y bien del Madrid. Al revés, nunca. No, la objetividad se demuestra andando. ¿Me explico? A mí me viene un, a mí me viene un periodista, y voy a poner de ejemplo al más grande, gran conocido, ¿no? Que se hizo una foto un día con él, me imagino, del amigo Clave Blaugrana, José María García, José María García, periodista, que un día si se metía con el Barça, se metía, y si se tiene que meter con el Madrid, se metía. A mí ese sí que me da credibilidad, ¿eh? Sabiendo además que era madridista. Ese sí que tengo, en ese periodista, en ese periodista sí que tengo credibilidad. Si un día me meto con el Barça, me meto con el Barça. Si un día me tengo que meter con el Madrid, me tengo que meter con el Madrid. Con gente, que dice que es muy objetiva, pero solo sistemáticamente se mete contra uno, y nunca contra el otro, que no, no, que ya no engañáis absolutamente a nadie. En fin, os han pillado con el carrito de los helados, y lo que podéis decir, y sería mucho más loable, y es lo que yo digo siempre, de 1992, es callaros la boca, y decir, vale, me han pillado, pero yo sigo a mi rollo, a mí me funciona muy bien así, perfecto. Pero no me vengas aquí a mí a querer convencer de lo contrario, porque ya entonces no cuela, y entonces te voy a criticar más, y te voy a destapar. Y eso es lo que os molesta, como al guijarro y como al psique, que les hayamos destapado, que les hayamos dejado en pelotas y con sus vergüenzas al aire. Eso es lo que les molesta, y por eso reaccionan de forma airada, insultando, faltando al respeto, las ratas del canal, ese de Burgos, que ni siquiera soy de Burgos, pero bueno, en fin, además, que da igual, que si fuera de Burgos, orgullosísimo estaría, porque yo estoy en una ciudad muy cerca de Burgos, que es igual de bonita, con una catedral preciosa, y muy digno de vivir en León, pero con lo curioso es que soy catalán, lo curioso es que soy catalán, que el clave de Burgos no, pero aunque no fuera catalán, me daría igual, ¿acaso es menos culé Antonio de Torrio-Blaugrana, que vive en Málaga? ¿Acaso es menos culé Felipe Mellado de Torrio-Blaugrana, que es de Cádiz? ¿Acaso son menos culés que Guijarro o que Sique Rodríguez? Aunque no sean socios del Barça, responder a la pregunta vosotros mismos, ¿me explico? ¿Qué tiene que ver? Ahora, el tema este, el comodín del público este, de que yo soy socio del Barça, como pagar 200 euros al año, porque si no te abonas son 200 euros al año, te da derecho a ser mejor que los demás, pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Pero esta gente que se ha quedado ahí encerrada en sí mismo, en sus mundos de yuppie, hoy no sabéis ya lo que es el Barça, 400 millones de seguidores por todo el mundo, gente en el canal todos los días de España, por supuesto, de Cataluña, pero también de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte del mundo, siguiendo al Barça, comprando merchandising, comprando derechos de televisión, eso es el Barça hoy, ¿qué me estáis vendiendo de que yo soy socio y soy mejor que tú? ¿O yo vivo en Barcelona y tú vives en Burgos? No sé, pero ¿qué estupideces son esas? ¿Pero qué casposismo es ese? ¿Qué casposismo es ese? ¿De dónde ha salido esta gente? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Yo no lo puedo entender, sinceramente. En fin, hasta aquí quería comentar un poco esta segunda parte de la entrevista porque la verdad es que a mí me deja, ya te digo, muy preocupado de ver cómo funciona, de ver cómo funciona y de ver cómo además esta gente no solamente se vende, se vende a la causa madridista en YouTube o en los medios de comunicación, pero encima de venderse quieren a ti convencerte de que lo están haciendo porque son grandes profesionales o porque son grandes periodistas o porque son no sé qué, me explico, cuando es una auténtica mentira y una auténtica vergüenza, ¿no? Pero bueno, es lo que ellos tienen bien aprendido para tapar sus vergüenzas y para encima, bueno, pues querer demostrar a los demás que lo que hacen es correcto. Bueno, yo ya os lo digo, creo que todos sois suficientemente inteligentes para saber lo que pasa, en los comentarios que me dejáis cada día lo veo claramente, pero hay que estar prevenido, hay que estar prevenido porque con esto del tema Negreira al principio a mucha gente culé también se la colaron, también se la colaron, incluso algún youtuber, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Es preocupante porque al final o estamos muy atentos o al final nos acaban colando alguna, ¿no? Nos acaban colando alguna de esta gente que te... que bueno, que informa de una manera u otra dependiendo del color de la camiseta, ¿no? Y ya hemos visto estos días como cuando ha salido todo lo demás del Madrid nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? Estos periodistas que van exigiendo a Laporta, ¿no? Que sea desde Madrid y desde Barcelona que sea claro que hable del no sé qué, que hable de Negreira, que hable del Spay Barça, ¿eh? Le han pedido a Florentino que hable de todos los temas que salen del Madrid, ¿le piden al Real Madrid que dé explicaciones de esto y del otro? Absolutamente no, ¿no? Este es el cinismo y este es el doble rasero de toda esta gente, ¿no? En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, si... como siempre os digo, si queréis cualquier comentario hacerlo en la caja de comentarios del vídeo, suscribiros al canal si os gusta, darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.